La vuelta se da, nos vamos a mudar a Miami La pente sigue ese music band Hay mucho pa' en colar o no rolar Si la vuelta se da, nos vamos a mudar a Miami Como sea, pero voy a andar en Cadillac Hay mucho pa' enrolar, prohibido olvidar Los días que no teníamos casi nada Si la vuelta se da, nos vamos a mudar a Miami Como sea, pero voy a andar en Cadillac Hay mucho pa' enrolar, prohibido olvidar Los días que no teníamos casi nada Ayudarme a otro país, enrolarme uno antes de dormir Whisky a la roca y los problemas diluir Pensar si soy feliz, pasando malos ratos Pero sigo aquí en guerra conmigo por sobrevivir Guía mi camino señor, que voy a salir Un enredo en mi cabeza que no me deja sentir Voy a hacer historia como Tupac, los ojos en mí Aprendí a nadar cuando el bote rompió, yo no me hundí Quizás algún cambio me sea de alivio Su piel envuelta en sábana blanca como lirio Si un día estoy ausente, nadie ocupará mi sitio Apartado de la sociedad antisocial, no son delirios Suelo pensarme cada palabra que digo No me dejo de nadie, no jodas conmigo Son muy pocos a los que yo llamo amigos Tan frío y sereno, pero puedo ser tu abrigo El dinero vuelve personas armadas de doble filo Soy consciente que hablo del dinero muy seguido Es algo importante, yo ya lo he entendido No sé tú, pero a mí, si se me hace jodido Que un parcero anhele algo y por dinero va al olvido Por una cifra muchos sueños se han perdido En esa mierda pienso cuando digo quiero hacerme millo Por eso todos los días a Dios le pido Sin la vuelta se da nos vamos a mudar a Miami Como sea, pero voy a andar en Cadillac Hay mucho pan rolar, prohibido olvidar Los días que no teníamos casi nada vuelta se da nos vamos a mudar a miami como sea pero voy a andar en cadillac hay mucho pa' enrolar prohibido olvidar los días que no teníamos casi na' esta güera soye 27 music pa' con otra vibra un saludo